MÚSICA 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 Sí, te he dejado, Javier. ¿Cuántas bolas son de Brecht? 40-0, 40-15, 40-0, 40-15. Están sacando un 20, de hecho, ¿qué mejora? Porque yo sé que tú eres un grandísimo arrastrador. Hay internas, ¿no? Hay internas en el equipo. Hay internas. La camerilla. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Estoy con Lionel! ¡Estoy con Lionel! ¡Mira! ¡Qué esperqueado! ¡Fora a juego, para a juego, para a juego! ¡No, Pablo! ¡Qué día! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡María, María! ¡No pasa la hueva! Tío, hay que matar el partido, macho. Hace esto, ¿eh? O sea, estoy matando. La roja, pero...